¿Qué es la despersonalización? La psicología se dedicó a estudiar personas enfermas. La psicología no trata a personas sanas, trata a personas enfermas. Si ustedes están sanos, no van de un psicólogo. Se alcanzan de un cura, pero no de un psicólogo. Cuando están enfermos, sí van allí porque tienen un desequilibrio, un desarreglo. La psicología no trata a personas enfermas.